Para todas las personas que están con nosotros en este instante, hoy, 22 de mayo, la Defensa Civil en Pleno se ha reunido de emergencia en este local que es nuestro y contado también es de ustedes para tratar algunos temas concernientes a esta institución que está ocurriendo hace alrededor de algunos meses. Hoy queremos que todas las personas sepan todo lo que está ocurriendo con esta institución nuestra. Que hay muchas voces por ahí que no están diciendo las cosas como son y hoy queremos aclarar totalmente para todos ustedes también se comprometan con nosotros y trabajen también a favor de la institución Defensa Civil en Baitoa. Hoy, como usted ve aquí, todos somos directivos y cada uno, por lo menos tres o cuatro, va a hablar del tema específico. Lo dejamos entonces con el radio del tren para que le digan. Sí, bien, como le decía Pablo, hay personas que han ido a algunos medios de comunicación a decir que la defensa civil está viviendo sus mejores tiempos, está viviendo los mejores tiempos la defensa civil, y le estamos haciendo un llamado a Baitoa, a todos los baitoeros y todas las personas que se han beneficiado del servicio que brinda gratuitamente la defensa civil. No hemos visto la obligación de cerrar la defensa civil por falta de recursos, porque somos voluntarios, hemos ofrendado nuestra juventud, nuestra vida, y hemos sacrificado a nuestra familia para brindarle un buen servicio a la comunidad, pero visto que no hemos recibido ayuda de ninguna institución de Baitoa, nos vamos a ver la obligación de cerrar el local y no brindar ningún servicio. Muchas gracias. 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 Con relación a las ayudas que ofreció el síndico de Baitoa, que vimos un video donde él decía que la defensa civil no se tenía que preocupar por nada porque él tenía todo lo que la defensa civil necesitaba y se lo iba a entregar. ¿Qué pasó con eso? Gracias. Bueno, por Dios le contesto yo, creo yo que Miguel y aquí, Giancarlo y compañía, tengo entendido que las ayudas no fueron llegadas de la defensa civil. Yo creo que fue también el primer año que ni siquiera el camión estuvo con nosotros, el primer año, de todos los ayuntamientos que habían pasado por ahí. Y creo que también la ayuda en combustible y en cuanto a alimentación tampoco llegó. Nosotros nos tuvimos que romper el brazo y los muchachos de Estados Unidos, algunos que también eran miembros de la Defensa Civil, nos ayudaron en cuanto a alimentación y en cuanto a comprarle el seguro a las dos ambulancias que tampoco tenían seguro. Entonces, al final, o sea, ¿qué ha acordado ya la Dirección de la Defensa Civil de Baitoa con relación a todos los problemas que están enfrentando y que no hay recursos para poder enfrentarlos y que a la vez las autoridades municipales, que son las que les corresponde ayudar a esta institución, se niega a darlo? ¿Qué ha pensado ya al final? Bueno, según lo que nos hemos reunido hoy es que ya no tenemos entonces que tirar a la prensa porque una cosa que se diga en la calle y una cosa que nosotros también estemos viviendo actualmente. Y para poder finiquitar eso, como dicen, hay que darlo a conocer, conocer nuestra realidad, que somos los que estamos viviendo dentro de nuestra institución. Ok. Muchas gracias. Podría decir que ahora para la temporada sucrónica de la Defensa Civil no va a poder.